Hola, hemos venido al Museo Valenciano de la Ilustración y de la Modernidad de Excursión, los alumnos del segundo de bachiller. A mí especialmente lo que más me ha gustado es cuando han empezado a hablar de la guerra de sucesión española y de la Revolución Francesa. Hemos vuelto al pasado desde la Edad Media hasta la Modernidad, nos han ido explicando un poco de la historia y ha sido interesante, ha sido interactivo, nos hemos subido en la rueda y nos han enseñado y explicado cosas del pasado y está bien, nos lo hemos pasado muy bien. Y un viaje en los puertos de obra por la historia del pensamiento desde la Edad Media hasta la actualidad. Nos han acompañado actores que nos han hecho la visita más amena. A mí lo que más me ha gustado ha sido la última parte donde he visto imágenes que me han impactado mucho. ¡Adiós, padres!